¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a hacer este portarretrato y lo vamos a convertir en un rompecabezas. Es un producto que se vende muy bien y muy sencillo de elaborar. También les daré algunos tips en cuanto al embalaje para que se vea un producto de calidad. Materiales. Una pieza de 15 por 30 centímetros de playwood, madera terciada o triplay de 3 milímetros. Pueden usar MDF si lo desean, pero en mi opinión siento que se ve más bonito si se ven las vetas de la madera. Pegamento para madera o cola de carpintero. Ganchos o pinzas. Lo primero que vamos a hacer es preparar el diseño del rompecabezas. Para ello vamos a la página Cutting Templates. No se asusten por mi pronunciación, que el enlace se los dejo en la cajita de información. Como pueden ver, esta página nos genera muchos vectores personalizados que pueden explorar con tranquilidad. Guarden esta página en favoritos porque vamos a usarla para crear muchas cosas más adelante. Les recomiendo no traducir la página al español, ya que presenta fallas a la hora de generar el vector. Se los mostraré más adelante. Vamos entonces a crear nuestro rompecabezas. Para ello hacemos clic en Basic Puzzle. Aquí podemos personalizar el tamaño del rompecabezas que vamos a hacer y como ven está en milímetros. Lo haremos de 10 x 10 centímetros o lo que es lo mismo 100 x 100 milímetros. Aquí le colocamos el ancho de nuestro portarretrato. Lo dejaré en 100. Esto modificaría el alto. También lo dejaré en 100. Aquí ponemos el número de filas que queremos que tenga. Yo le pondré 4. En las columnas también 4 para que queden todas las piezas iguales. Aquí es donde pondremos el tamaño de las uniones. Como se trata de una foto lo dejaré en 3 milímetros, pero si van a ser una pieza más grande esto debe aumentar. En este menú es donde vamos a elegir el estilo de nuestras uniones, siendo el básico el más común y el que ven en pantalla. Vamos a ver cómo queda el rectangular. Aquí modificamos las variantes que queremos que tengan las uniones. O sea, muchas a la izquierda, derecha, abajo. Como quiero que sea sencillo lo cambio a 10. Hacen clic en Get Template. Al cabo de unos segundos veremos la vista previa del rompecabezas. Como pueden ver, esta es la vista previa del vector. Podemos probar varios parámetros, pero siempre haciendo clic en Get Template. Aquí abajo se muestra todas las plantillas que hemos creado. Cuando ya estemos satisfechos con el resultado, hacemos clic en Download SVG. Podemos descargar cualquiera de los que ya generamos, solo haciendo clic en él y descargar. Aquí tienen los dos rompecabezas. Ahora, ¿qué pasa si traducimos la página al español? Pues en esta parte es donde empieza a generar errores aleatorios. Haré algunas pruebas para que vean. Y aquí tenemos el primer error. No nos hizo las uniones. Probemos de nuevo con la última opción. Otra vez está mal. Volvamos a las uniones básicas. Y ahí lo tienen. Entonces, no traduzcan la página. Déjenla como está en inglés. Para evitar temas de privacidad, y como ya tenemos demasiados tutoriales con María y José, le pedí a Freepik que me generara una foto de una madre con su hija. Y es la que vamos a usar para este video. Arrastramos la imagen al iBurn. En la ventana de propiedades de la imagen, podrán mejorar la foto. En muchas ocasiones, no necesitan ningún programa externo, como es el caso de esta foto. Simplemente modificando estos parámetros, conseguiremos un buen resultado para grabar. Aplicaré lo que aprendí del canal Carlitos Explica, que tiene un video muy detallado de cómo trabajar con fotos. Les recomiendo que lo vean porque tiene mucha información importante. Les dejo el link del video en la cajita de descripción. Lo primero que haré será poner en valor de realce 500. En radio de realce, empezaremos a subir con las flechitas, y podemos notar un cambio significativo. Como les dije, es cuestión de jugar con los parámetros de brillo, contraste, gama y radio de realce, para obtener una imagen nítida con bordes bien diferenciados y marcados. Cada imagen es diferente. Lo único que va a permanecer en todas es el valor de realce que pusimos en 500. Ese número lo van a poner en todas las fotos o imágenes con las que trabajen. Algo importante a destacar es que la foto debe estar en buena calidad para un buen resultado. Si la foto está borrosa, cortada, sobreexpuesta o muy oscura, los resultados van a variar. Entonces, es bueno que conversen esto con su cliente desde el principio, ya que si no queda bien, ustedes habrán perdido material y el cliente les va a echar la culpa a ustedes, diciendo que su trabajo es mediocre. El éxito de todos los grabados depende mucho de la calidad de la imagen. Ahora vamos a cambiar el tamaño, que como dijimos, será de 100 por 100 milímetros, del tamaño del vector de nuestro rompecabezas. Recuerden que el candado debe estar cerrado para conservar las dimensiones. Arrastramos el vector de rompecabezas. Pueden ver que las líneas están separadas. Eso nos va a ayudar para nuestro siguiente paso. Seleccionamos todos y le cambiamos el color para que al ponerlo sobre la foto podamos distinguir las líneas. Movemos la foto. Como pueden ver, algunos cortes se van a hacer justo en la cara en la parte de los ojos de ambas personas. En lo personal, cuando hago este tipo de trabajos, no me gusta cómo queda el corte en las caras, por lo que suelo quitarlos. Lo bueno es que como cada línea está separada, no tengo que usar nodos, sino que con seleccionar la que quiero quitar y borrarla es suficiente. Igual, esto depende de la fotografía que usen, de la cantidad de piezas y por dónde se hagan los cortes. En este caso, prefiero dejar la parte de las facciones como una pieza única, ya que la cara es lo más importante en una foto. Aquí pueden ver cómo quedó esa pieza. Ahora sí pueden agrupar. Cabe destacar que el láser hará sus pasadas línea por línea. Seleccionamos ambas piezas y centramos para verificar que el grabado llegará hasta los bordes. Ahora haré el marco para el rompecabezas y la base donde irán las piezas. Los parámetros que usaré para el grabado serán de 6000 de velocidad. Este número lo saqué de mi test de grabado para este material. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link de ese tutorial debajo de este video. La potencia mínima la dejaré como está, en 20. En modo de imagen usaré Harviz. Algo que hago es marcar en la base las piezas para que sea más sencillo a la hora de armar. Recordemos que al ser un grabado sin colores es más difícil a la hora de saber dónde va cada pieza. Aquí están las piezas que irán en la parte de atrás para que el rompecabezas se pueda apoyar como una foto. Mis parámetros para la Creality Falcon de 10 watts para el corte en playbook son 1200 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las líneas son 1000 de velocidad, 50% de potencia y una pasada. Como siempre, les estaré dejando el link del vector gratis con todo lo que usamos en este tutorial en la cajita de información. Aquí tenemos las piezas cortadas. Con los parámetros correctos de grabado, logramos que no se manche los bordes de los cortes. Igual, después eso lo vamos a limpiar. Empezaremos por armar la pieza que va a sujetar el cuadro de esta manera. Unen las piezas con pegamento para madera. Dejaré secar. Pegaremos el marco. Sujetamos con pinzas y dejaremos secar. En este caso, como tenemos marcado cómo van las piezas, deben asegurarse cuál es el lado de arriba para colocar el soporte en el lugar correcto. Como aquí va la pieza de las caras, entonces esta es la parte superior. Mientras el pegamento está fresco, podemos moverlo para que la distancia sea la misma en ambos lados. Dejaremos secar. Usaré un pañito humedecido en alcohol para limpiar los restos que quedaron en el grabado. Esto se puede hacer con cualquier tipo de alcohol o con vinagre blanco. No se preocupen que el grabado no se va a quitar. Lo que sí deben tener en cuenta es que si el material que usan manchan los bordes, no pasar ese sucio al grabado. No es que no se quite, es que la pieza se va a manchar y tendrán que retirar eso también. Digamos que el trabajo estaría terminado. Pueden colocar las piezas en una bolsita como esta y entregarlo al cliente. O pueden hacer una caja que es como siempre entrego este tipo de trabajos. ¿Pueden hacer esta caja en madera? Sí, aquí es a gusto de ustedes como quieran entregar ese trabajo. La caja la pueden hacer de cartulina, opalina gruesa o cartulina de hilo. Esto es simplemente papel de seda picado. Lo pueden comprar así o cortarlo ustedes mismos. Sé que parece un nido de pájaros, pero confíen en el proceso. Si tienen una tarjetita de su negocio, también lo pueden poner o colocar un certificado de autenticidad como lo hicimos en la caja del tarjetero de cuero. También le sirve al cliente por si quiere colocar dentro su propia tarjeta de felicitación. La tapa siempre la hago en un color claro e imprimo la foto que el cliente me mandó. Eso cumple dos funciones. Que se vea el empaque lindo y personalizado y que la persona tenga una guía visual para armar el rompecabezas. Y ya lo tendríamos listo para su entrega. Sin embargo, lo que más me piden es que ya esté armado y pegado, ya que lo que les gusta es el efecto visual. Lo ideal es darle al cliente ambas opciones. Procedo entonces a armarlo. Pondré esto en cámara rápida, ya que no soy buena con los rompecabezas. Me confundo hasta con los de cuatro piezas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los miembros del canal por su apoyo constante mes a mes a este proyecto. También quiero mostrarles a mis creativos de la semana, quienes siguiendo los tutoriales del canal han logrado hacer estos hermosos proyectos. Si quieres hacer cosas así de geniales, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para no perderte de todas las cosas nuevas que tengo para ti. Y si te gustó este tutorial, dale me gusta y déjame un comentario. Eso me ayuda a que YouTube recomiende mis videos y llegue a más personas. Para ustedes es solo un clic y es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Y si quieres invitarme un cafecito, debajo del video te dejo el link de PayPal. Cualquier donación, sin importar el monto, será bien recibido y me servirá para comprar materiales para futuros proyectos. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado final. Espero que el video les haya sido de utilidad y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios que siempre respondo. Mil gracias por el apoyo y como siempre les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!